Ya de vuelta con más panqué. Lleve su panqué de plátano, oiga. Oye, con un atole, a mí se me antoja con un atole de cajeta. Ay, esa está, está bueno, ¿no? Híjole, ahí les van los ingredientes, anoten. Vamos a utilizar, obvio, ¿verdad, Renecito, plátano? Bueno, dos barras de mantequilla a temperatura ambiente, una taza de azúcar, tres plátanos maduros en trozos, cuatro huevos, una cucharada de esencia de vainilla, una taza de crema, dos tazas de harina, una cucharada de polvos para hornear, además una cucharadita de canela en polvo, una taza de nuez picada y azúcar glas para espolvorear y obviamente el horno precalentado a 180 grados centígrados para terminar la cocción de nuestro panqué. Ahora sí, puro panqué, este, pero miren, por dos razones, una es porque ustedes nos lo pidieron y con muchísimo gusto vamos a estar haciendo este tipo de cosas y la otra es porque es delicioso y el otro día compré plátanos extras, es la verdad. Uno dice, ay, sí, compro, no sé, diez plátanos, se los van a comer los niños y que qué, que me fueron sobrando y entonces pues ni modo, tuve que hacer un panquécito. Ahí les va, mantequilla y azúcar, esto es para acremar, este, la mantequilla sí les recomiendo que esté a temperatura ambiente, si no la tienen a temperatura ambiente, métanla segunditos al microondas, no mucho tiempo, pero, ¡ah! ¡espérate, espérate! ¿Qué? Se te antojó, ¿verdad? Claro que se te antojó. Ay, oye, ustedes de chiquitos no se comían, hijo, qué pecadora soy, pero el pan tostado con mantequilla, pero no crean, no, no, así todo de mantequilla y azúcar y luego encima le echabas chocolate en polvo, ¿sí o no? A mí me encantaba, era casi como de domingo o de lunch, ¿sí o no? Nada más que de lunch llegaba mojado con el agua de Jamaica, me chocaba. Ahí está. Bueno, mientras tanto, voy a tomar los platanitos, puede ser tres, cuatro, ahí ustedes como ustedes prefieran, entre más maduros mejor. Saben más rico, ¿no? Bueno, recordemos que el plátano es rico en potasio, entonces ayuda a nivelar el agua en el cuerpo, esa por una parte y la otra es que quita los calambres. Así es que si hicieron mucho ejercicio y todo este rock and roll, pues cómanse un platanito para recuperar la energía, además de que el plátano es un alimento que tiene calorías, buenas calorías, que no necesariamente quiere decir que engorden, sino que recupera la energía del cuerpo rápidamente. Dicen algunos estudios que su energía ayuda a que un obrero pueda realizar sus trabajos por hasta cuatro horas. Está bien, ¿no? Cuatro horas se aguanta, pero con un solo plátano. Yo no sé si podría, ¿eh? Con un plátano y luego pegarle a la trabajada manual, ¿no? Pero está cañón, ¿no? Sí, yo creo que no. Bueno, o sea, sí, los estudios lo dicen, pero uno necesita, ¿ya saben? Un poquito más de consistencia, diría yo. Bueno, estoy aventando trocitos de plátano a que se empiecen a destruir allá adentro. Si los quieren aplastar un poquito más, pues también los pueden aplastar, da igual. Platanito, platanito. También, ¿saben cuál? Con el... Este es el plátano tabasco. Igual y los plátanos chiquitos también podrían quedar ricos. Los dominicos, sí. También podrían quedar muy bien. Voy a agregar la vainilla. Muy despachititísimo, porque si no esto va a explotar. Digo, ya a mí siempre me explota la batidora, ¿verdad? Da igual. Ahora voy a mezclar aquí en mi harina. Miren aquí todos los polvos. Ya empieza a oxidarse el plátano y empieza a tomar otro tipo de color. Ahora sí voy a agregar la crema. La, la, la. Espérate, espérate. Ok, ya está. Cremita. Vamos a ponerle la crema. Que les recomiendo que elijan una, pues baja en grasa, por aquello del colesterol, ¿no? Digo, y de una vez ya estamos en esas. Va, le voy a echar un poco de harina. Ya tiró, ya tiró, ya tiró. Ya, les voy a pagar con test para que no me... Digan que debo chelas. De esas ya sé que debo un montón. El resto de los polvos. A ver. De una vez todo, ¿no? Digo, ya para limpiarle. Toda la harina. Uy, qué rico le da ese... Hijo, ¿saben que estaría rico aquí? Tantito cardamomo. ¿Y cardamomo? ¿Cómo no con este, Fabita? ¿No hay? Jengibre. También sabe rico. Ahí está. Y voy a recuperar... Voy a recuperar las paredes de... Ahí está. Un poquito más rápido. Digo, ya agarro un buen hondismo. No creo que me salpique ya. Ahora, lo único que voy a hacer es que... Voy a retirar... Todas las paredes de aquí. Para recuperar esa harina. Darle la última pasada. La, la, la. La, la, la. Ahí está. Y... Vamos a darle una última... Voltecita. A que se incorporen bien, bien, bien todos los ingredientes. Oigan. Les recuerdo el hashtag. Es... Hashtag TVC se siente. Y, pues, nuestra finalidad es saber tú cómo te sientes. Yo me siento bien. Me siento muy feliz. Y contenta. De poder... Pues, estar sana. ¿No? Y de tener, pues, hasta cierto punto mi bienestar. En el sentido de que mi familia está bien. No, no, no nos hace falta nada. Bendito sea Dios hay chamba, ¿no? Bendito sea Dios hay salud. Bendito sea Dios hay todo eso. Entonces, estamos bien. ¿Alguien puede ir por Connie, por favor? Belmont. Ahí te lo encargo. A Connie, mi amor. Porque si no va a estar... Ya, ya, ya. Pasita, chochitos. Este... Pasita, chochitos. Mira, Connie, mi amor. Nada más le voy a poner nueces. Porque la nuez ayuda a el desarrollo cerebral. No porque te haga falta. Sino porque siempre es bueno tener el cerebro a todo lo que da. Una esparcidita. Y ahora sí, al horno, 180 grados, una media hora. Y... Con un vasito de atole, de veras. O uno de leche. O hasta un cafecito. Está bien. O así solito. Y luego brinquitos. No, vámonos a un corte. No se vayan. ¿Regresamos? ¿Sí regresamos? Regresamos. No, no. 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 ¡Gracias!